¿Qué tal? Muchachos, buenos días, y como ustedes ya saben, estamos analizando los cuentos de Ajuar Funerario del escritor Fernando Iwasaki. Hemos comentado algunos cuentos, ¿No? Cosas que se mueven solas, la soberbia, el pasajero, el hambre, y ahora estamos en este cuentito no hay como el baño de casa. Me parece que lo leyó Rivera, ¿No? Nos explicó un poco de ello, pero le hicimos una pregunta al salón en general, y era, ¿En qué radica el miedo y el terror en este cuento? No hay como el baño de casa. A ver, chicos, yo los escucho. ¿En dónde radica? ¿En dónde está lo terrorífico? Porque si uno lo lee, uno ve, profesor, pero no parece un cuento, ¿No? Claro, si lo analizas, y el título para eso te ayuda mucho. A ver, ¿Quién me dice? ¿Dónde está lo, lo tenebroso? O lo terrorífico del cuento. Ah, por lo que dice, el cielo y las paredes estaban pintarrajeadas de obscenidades y dibujos geométricos, y en la cocina ardía una vela negra. Un cuento, siento que eso es lo más, lo que más da miedo. Dice, el suelo y las paredes estaban pintarrajeados de obscenidades y dibujos geométricos, y en la cocina ardía una vela negra, que uno de los otros se apagó para evitar incendios. Desde entonces han transcurrido varios días, y todavía no se ve el pueblo. Rivera tiene una teoría, por suerte, lo terrorífico está en en ese detalle, ¿No? De las paredes pintarrajeadas. Pero nótese esto, chicos. Vamos a leerlo, yo también lo voy a ver contigo. Leí conmigo, por favor. La excursión había durado un par de horas. Una excursión de un par de horas quiere decir chiquito, ¿No? Pequeño, una excursión breve. Un par de horas. Y las chicas querían volver al pueblo porque no deseaban hacer a oscuras el camino de regreso ya. Mira, ellos salieron del pueblo y están ¿A cuánto del pueblo? ¿A cuánto están del pueblo? ¿A cuánto tiempo están del pueblo? Lo dice el cuento, tú puedes inferir a. ¿A ocho horas? A un par de horas. 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 Una excursión había durado un par de horas. Y las chicas querían volver al pueblo. O claro, claro, ¿No? Nosotros si han caminado del pueblo a un lugar, ¿Cuánto han caminado? Dos horas. Y para regresar, obviamente tienen que ser dos horas más, ¿No? Lo mismo, dos horas. En eso, alguien vio una casa entre los árboles y propuso llamar para pedir el baño. Querían ir al baño. Tocamos la puerta, gritamos y miramos a través de la ventana, pero nadie nos abrió. Para entonces, todos querían ir al servicio, y no tuvimos más remedio que entrar a la farsa. El suelo y las paredes estaban pinterajadas de obscenidades y dibujos geométricos, y en la cocina ardía una vela negra que uno de nosotros apagó para evitar incendios. Desde entonces han transcurrido varios días y todavía no se ve el pueblo. Pregunta, chicos, las personas, bueno, las chicas, porque son un grupo de chicas. ¿Tú crees que estén vivas? Difícil, ¿No? Difícil creer que están vivas, parece que están muertas, pero mire el título. El título dice, no hay como el baño de casa. No hay como el baño de casa. O sea, profesor, esa casa que ellos han encontrado, era de ellas. Era su casa. Han regresado al baño en su casa. Mire el título. No hay como el baño de casa. No hay como el baño de casa. ¿Te das cuenta? Y parece, ¿No? Y de qué parece que las chicas murieron calcinadas. Pues sobre todo, estoy inventando eso, ¿No? Lee el párrafo donde dice, obscenías y dibujos geométricos y en la cocina ardía una vela negra que uno de nosotros apagó para evitar incendios. Me da a entender que posiblemente hayan muerto ellas de incendio. Y para que no se vuelva a repetir, lo primero que hicieron es apagar una vela. Porque en un lugar oscuro y solo, ¿Quién apaga una vela? Hay que ser locos. ¿No crees? Tú estás en un lugar oscuro y hay una vela. ¿Tú la apagarías? No. Pero ellos sí la apagaron. Y dijeron, no, para evitar incendios. ¿Te cuenta? Eso se llama análisis. Y eso es lo que yo pido de ustedes. Y de muchachos. Un último cuentito. Yo voy a elegir ahora el cuento. Ustedes ya han elegido. A ver, a ver, a ver. El cuento La Lápida. Que está al lado del cuento Vamos al colegio. El cuento se llama La Lápida. A ver, chicos, todos ahí. ¿Tú? 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 ¿Dónde está? ¿Encontraron? ¿Dónde está? Justin ya lo encontró. Caguas, Fabricio, Rivera, Vitrón. ¿Encontró? Encontró el cuentito. La Lápida. Vamos a pedirle a Justin Vera que nos lea el primer párrafo. Y el segundo párrafo lo va a leer Fabricio. Justin Vera lee el primer párrafo y el segundo párrafo lo va a leer Fabricio del cuento La Lápida. A ver, Justin, escuchamos. La compré en una casa de antigüedades porque la coincidencia de las fechas me hizo gracia. Me gustaba la textura de la piedra y el color que el musgo le había impregnado. Pero ningún abanil quiso hacer la obra y no tuve más remedio que poner un anuncio en el periódico. Un hombrecillo repugnante se presentó en casa y le indiqué que en un lugar, que el lugar del salón la quería. Le conozco que fue muy profesional, porque en menos de tres horas terminó el trabajo y me dejó el suelo limpísimo. Casi tuve que obligarlo a cobrar. Fabricio. A mis amigos no les gustó mi nueva adquisición y nadie quiso bailar sobre la lápida. Me enfadé tanto que fui por unas herramientas para levantarla. Levantarla, huyó, hubo gritos, maldiciones y denuncias. La policía me ha detenido, pero soy inocente. No sabía que hubiera una tumba en el salón. No sé cómo acabó allí el albañil. Gracias. Cuando leemos, chicos, hay que respetar los signos de puntuación. Un punto está diciendo, párate, tranquilo, no corras. Una coma es descansa. Hay que, si tú cumples con eso, vas a entender mucho mejor la lectura. Facilito, ¿no? Los dos amiguitos lo han leído y yo lo he escuchado y se ha entendido. Buitrón, dinos, por favor, de qué trata o cómo va el cuento La Lápida. ¿Cómo va el cuento La Lápida? ¿De qué trata? A ver, cuéntanos un poco. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? ¿El limpiador? ¿Qué más? Vamos a pedirle a Rivera que nos cuente un poquito de qué trata. Rivera, ¿de qué trata el cuento? De una persona que compra una lápida en una casa antigua y quería que un albañil la pusiera en su casa, pero nadie quería hacerlo. Así que hizo un anuncio y, por así decirlo, una persona repugnante, como dice acá, la hizo, la realizó y después, cuando la terminó, invitó a sus amigos a su casa y nadie quiso bailar, como dice acá, sobre la lápida. Y la levantó porque estaba enfadada y se asustaron y denunciaron a la policía y, como dice acá, la policía lo ha detenido, pero es inocente. Y dice que no sabía el albañil la tumba en su salón y tampoco sabe cómo acabó un albañil ahí, en esa tumba. O sea, el albañil, el albañil que lo ayudó, ¿no? El que contrató a hacer la lápida estaba muerto. Lo encontraron muerto debajo de la lápida. Lo mató, profesor, él lo mató. No se sabe. No se sabe. A ver, vamos a pedirle que nos diga algo a nuestro amigo Fabricio. Fabricio, algo del cuento La Lápida. Un comentario. ¿Qué? Profesor, no sé si pudiese pasar a otro, a otra persona porque mi internet está bien lento. ¿Cómo, cómo? No sé si podría pasarle a otra persona porque mi internet está bien lento. Vamos con Justin Vera. Vera, ver aquí, ¿qué nos podría comentar del cuentito La Lápida? No me entendí muy bien el cuento. El cuento es que, como lo dijo Rivera, un señor se compra una lápida, ¿no? Una lápida, ¿qué cosa es? Es una especie de cuadrado, rectángulo, que puede ser de mármol, de algún material, y va encima de una tumba. Ahí van los datos de la persona. Aquí ya hace el cuerpo de Henry H. Que murió en el dos mil ochenta y cinco. Lima, mil novecientos ochenta y seis, dos mil ochenta y cinco. ¿No? Esa es una lápida. Un hombre compró una lápida y luego le pidió un albañil que ponga la lápida en el piso. Lo hizo. Luego se hicieron, bueno, se hizo una fiesta en la casa de este señor, mi amigo Justin, y nadie quería bailar sobre la lápida. Después vino la policía y descubrió que debajo de la lápida había un muerto. ¿Y quién era ese muerto? El mismo albañil. De eso trato. ¿No? ¿Alguien, mi querida, nos podría dar un comentario sobre este cuento La Lápida? Bueno, no se escucho. ¿Nada? Bien, vamos a poner la notita. Estamos uno, dos, tres, cinco alumnos. ¿No? A ver, escuchen su nota y luego te voy a pasar a explicar algo que quisiera que lo expliques a tus compañeros. A ver, atento con tu notita, por favor. ¿Verdad? Atento con las notas. Empezamos. Taua. Quince. Buitrón. Once. Rengifo, que se fue en cambio Rengifo. ¿No? Siete. Vera. El amiguito Vera. Dieciséis. Y Rivera. Quince. ¿Listo? Por favor, ¿podrías decirme mi nota? Pero ya la dije. No escuché muy bien, bro. Otra vez. Cáhuac quince. Cáhuac quince. Cáhuac quince. Cáhuac quince. Cáhuac quince. Rengifo, siete. Vera, dieciséis. Rivera, quince. De la Cruz, trece. Acá son las notas del día de hoy. ya hemos terminado el librito cerramos el librito ahora aquí te voy a compartir algo y espero que hace rato me tocó el cuarto A y más o menos un porcentaje bueno me he dicho que va a participar a ver, te comparto esto me dice si se ve, por favor se ve, profesor, si se ve sí, a ver mucha atención, Rafi mira, te dije que te iba a hacer un cuento, ¿no? un concurso de cuentos, ahí está hablé con el amigo, el director le pregunté profesor, voy a hacer si se puede realizar y me dijo bueno, no hay problema ahí, ¿qué puede ser? y yo se va a hacer este pequeño concursito ¿no? el concurso tiene el nombre de un amigo como ves ahí es un amigo que falleció de COVID hace poco y él era el que me ayudaba con los libros y me decía Henry, mira este libro es bueno o este otro y un día le escribí y no me di cuenta me respondió normal pero para eso él estaba en el hospital pasaron dos semanas creo que fue la primera semana de junio y me dieron la noticia que había fallecido joven así casi me dan treinta y cuatro años y bueno en honor ahí le he puesto el nombre de este concurso y que va a ser el primero porque estoy seguro que de aquí para adelante en tu colegio se va a seguir eso esté o yo no esté ese concurso me gustaría que siga y va a crecer más todavía va a crecer más así que tú vas a ser el primero que va a participar en en este concurso concurso de relato breve y suspenso y terror ojo dice relato breve ¿de qué? de suspenso y terror mira mira por favor aquí para que luego no haya dudas organizado por el profesor Henry Acha quien te habla y auspiciado por el colegio Uribe's School tema de los cuentos terror y suspenso los temas van a ser terror y suspenso ojo con este dato que es muy importante no es obligatorio porque no me gusta la gente que hace algo por obligación cuando lo haces por obligación no lo haces tan bien que digamos hay cosas que sí son obligatorias como por ejemplo las tareas exámenes eso sí es obligatorio pero esto no eso es voluntario como hemos terminado un ciclo de cuentos de terror nosotros hemos visto varios cuentos de terror de misterio y de suspenso entonces dije ¿por qué no hacer un cuento si hay perdón un concurso de cuentos si hay unos chicos en cuarto y en quinto a diferencia de repente de otros años he visto que hay chicos muy buenos criticando comentando entonces si hay chicos muy buenos para la crítica para el comentario yo creo que para escribir un micro relato lo van a hacer bien por eso me animé a hacer este concurso ¿verdad? a ver ya está temas suspenso y terror dirigido a estudiantes de secundaria como lo estás tú las bases del cuento escucha porque esto es muy importante esto lo voy a manejar al detalle ¿ya? te explico objetivos bueno el objetivo como ya te lo dije hace un rato el objetivo es motivar al alumno que escriba yo no voy a estudiar literatura es que no se trata de que a nadie se estudia literatura se trata de que mejores tu forma de escribir tú vas a ser enfermero vas a ser médico vas a ser abogado vas a ser ingeniero vas a ser arquitecto y déjame darte un dato que todos escriben todos escriben ¿te imaginas ser un profesional y escribir mal? yo me imagino por ejemplo no me imagino a Luis arquitecta y va a decir señora yo le voy a construir su casa y pone casa con cita no la contrato no arquitecto no más ya encontré por ahí un alba gracias ¿no? o de pronto o vitrón que sea un un futbolista ¿no? deportista calificado y cuando tenga que firmar un contrato su contrato diga que él va él va a jugar fútbol y voley y voley lo escribe con Y y con B o con B perdón que feo ¿no? entonces la gente ya no te ve bien nuestra primera presentación ya no es como antes la carita bonita nuestra presentación ahora es el lenguaje cómo hablas entonces este pequeño concurso te va a ayudar mucho es motivar a los chicos a que practiquen la literatura y la escritura ¿no? ahí está nuestro objetivo es potenciar la creación literal y la expresión de los estudiantes ¿no? vamos a los detalles requisitos del cuento para cuarto y quinto y secundario porque van a haber dos categorías tú vas a competir con el cuarto A y con el cuarto C en el cuarto A hay un número considerable más o menos un 50% me ha levantado la mano y yo quiero participar pero profe ¿cuáles son los premios? los premios los premios la rata los premios los premios a ver sigamos a el cuento debe ser inédito no premiado ni presentado en otro concurso y debe estar relacionado con el tema sobre cuentos de terror y suspenso te explico no puedes presentar un cuento a internet primero porque nos vamos a dar cuenta tú lo vas a enviar a mi correo en Word lo vas a enviar y luego hay un programa no recuerdo el nombre en inglés que va a revisar todos los cuentos y ahí me va a decir si está en internet o no está en internet ¿no? porque todos los cuentos que ya están escritos en libros ya están en internet ¿no? así que uno se da cuenta ¿no? y eso sería un poquito vergonzoso y cuentos que no han sido publicados antes ¿ya? el cuento debe ser con un título o debe contar con un título evidentemente tu título tu cuento tiene que tener un título así como vamos al colegio la chica del autoestop urgencia familia numerosa hasta en la sopa etcétera tu cuento tiene que tener un título ¿ya? siguiente esto es muy importante el cuento se presentará por escrito vale decir en Word ¿no? letra Arial 12 interlineado 1,5 máximo 300 caracteres o sea 300 palabras ¿y cómo es un profesor? ¿tú sabes en Word bueno ¿tú sabes cómo entras a Word y ver la cantidad de palabras? ¿sabes eso? sí sí ¿sabes eso? sí ¿sabes eso? solo Caguay Rivera ¿saben el resto? ¿sabes? es fácil solamente está en la parte derecha la parte izquierda inferior ahí sale el número de palabras ¿cuánto es más o menos 300 palabras? 300 palabras es poquito es más o menos saber o sea lo máximo que te estoy pidiendo es más o menos un cuento a ver a ver por acá si tenemos un cuento más o menos así ¿no? mire chiquito eso es lo máximo puedes escribir cuentos de una línea dos de tres de cinco pero tienen que tener máximo 300 palabras ¿ya? por eso se llama relato breve o sea son cuentitos chiquitos que tú vas a hacer son chiquitos y voy a elegir o vamos a elegir luego los más terroríficos los cuentos serán escritos en lengua castellana y en forma individual profesor yo sé hablar quechua ¿puedo hacerle en quechua? no ratita yo no sé quechua por eso yo hablo inglés yo estoy en el británico tres años no invito hazlo en castellano ¿da? en castellano siguiente el encabezado del texto se pondrá el nombre completo de este participante y luego el título tienes que poner nombre, apellido grado y sección chicos nombre, apellido grado y sección ojo todo en Word todo en Word ¿y hasta cuánto tengo tiempo profesor? desde hoy el plazo de envío de los cuentos será hasta el viernes 3 de septiembre septiembre del 2021 repito no es obligatorio pero yo te aconsejo que participes porque mejora tu creatividad ¿no? además hemos leído varios cuentos de tarot te puedes inspirar en algunos de ellos o de repente has pasado alguna cosa perturbadora y lo puedes llevar a palabras ¿no? ¿dónde lo envías? allí mira, mira en mi correo genriventok robertinmail.com indicando nombres apellidos grado y sección esto es importante porque yo no voy a adivinar de qué grado y sección donde dice asunto en el gmail ahí tienes que poner a Alison Sánchez García cuarto B y listo grado y sección por favor indicando grado y sección ¿no? lo van a revisar algunos colegas yo no cuando yo revisaré por uno que otro pero la mayoría lo va a revisar mis amigos tengo amigos que también son escritores y bueno me van a ayudar yo les he preguntado y me dicen si no hay problema no hay problema yo les voy a ayudar le digo así que ya sabes ¿y qué se va a evaluar? creatividad y originalidad se va a evaluar la redacción y el contenido y también obviamente la gramática la gramática y los requisitos que ya te expliqué en Arial 12 separado a 1,5 ¿no? en Word en Word de los premios luego de finalizado el plazo de entrega de los cuentos un jurado designado por el profesor a cargo que soy yo evaluará los cuentos el viernes 10 de septiembre se dará a conocer al ganador del concurso y su respectivo premio tu premio profesor usted va a rifar un carro no pues ¿me va a dar un lote? ¿qué hablas? ¿profe? ¿se va a llevar a mi hermanito? no ¿qué feo? algo humilde un librito una regla una pincera o quieres una pizza una torta ¿no? de eso lo conversamos más adelante ¿pero de qué va a haber un premio? va a haber un premio la motivación para los muchachos ¿ya? de eso quieres una foto con Guerrero o una foto con tu saracha un póster de repente te doy por ahí firmado ojo firmado algún día se va a valer plata cuando sea mi lista entonces esta este pdf que tú ves aquí que te he compartido lo voy a subir a la plataforma ahí está detallado ahí está detallado lo voy a subir a la plataforma tú vas a tener el conocimiento vas a vas a poder analizarlo ¿ya? ¿alguna pregunta chicos? ¿no puedo clara? bien espero que participen le dices a tus amigos por favor de tu salón ojo no de tus amigos de nuestro colegio estoy solamente en el colegio Uribe yo estoy haciendo yo lo estoy haciendo de mi parte yo yo el colegio me está apoyando pero eso no ha sido de mi parte ¿ya? para mejorar su comprensión de lectura bien si no hay comentarios bueno espero que que participen aquí en este salón hay buenos alumnitos y espero que ellos estén presentes a la hora de yo ver quiénes han mandado sus cuentitos ¿ya chicos? bien nos vemos en la siguiente clase un abrazo y cuídense mucho ok profe hasta luego nos vemos nos vemos